Hechos para contarte. Y en este caso, durante la mañana de hoy, se hizo la presentación del presupuesto 2025 para la Municipalidad de Santa Fe, para toda la capital de la provincia. Estuvimos ahí con el móvil de aire, estuvimos escuchando al doctor Juan Pablo Poletti. Indicó que era un presupuesto austero, pero que iba a ser eficiente respecto del pedido de los vecinos. Entonces empezamos a consultar y queremos justamente escuchar distintas voces. Y le agradecemos este ratito a Jorita Mudalel. Hola Jorita, ¿cómo estás? Bienvenida, pasan cosas. Buenas tardes. Acá estamos con Martín Cartelone para poder charlar con vos un ratito. Sobre este y un montón de otros temas más, porque la ciudad realmente está súper activa. Tiene un montón de temas importantes ya en esta cuenta regresiva con este fin de año. Ahí al toque. La concejala está con nosotros y nos trajo cosas ricas para comer. Sí, muy ricas. Así que se agradece. Chipacitos, mirá, le vamos a mostrar. Se empezó a probar, ¿eh? Hoy estamos con todos. Hoy estamos con todos. Hoy volvemos con 5 kilos más. Pero felices. Qué rico, Chipac. Bueno, Jorita, gracias por este rato. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contame qué tal este año. ¿Fue intenso? Un año intenso. Creo que se están discutiendo muchas cosas y al mismo tiempo. Y mucha incertidumbre de cuestiones macro a nivel nacional que interfieren en la ciudad, en la provincia. Situaciones diversas, problemáticas diversas. Pero bueno, también un año que se han hecho desde nuestra banca, desde lo legislativo. Hemos presentado muchas propuestas. Estamos trabajando un montón. Y bueno, hoy, como bien dijiste, se presentó el presupuesto y tenemos una mirada también sobre eso. Bueno, contanos un poco. Bueno, primeramente, en general, a los oyentes, qué significa este presupuesto 2025, cuáles son los lineamientos generales, bueno, y cuál es la mirada que tiene directamente la banca del PJ. Bueno, como todo presupuesto, el intendente planteó su lineamiento, su hoja de ruta, sus objetivos, que en términos teóricos o conceptuales, a ver, son los deseos que tenemos todos los santafesinos y santafesinas, que es vivir en una ciudad más limpia, ordenada, con mayor seguridad, con espacios públicos de calidad, con cuestiones bien definidas para que haya un orden en la ciudad de Santa Fe. Nos parece que es un presupuesto que le faltó referirse al tema productivo en un contexto de crisis, de acompañamiento a los emprendedores, un presupuesto que le faltó hablar de transporte, que es un tema muy importante en la ciudad y que hoy tenemos grandes problemas en un servicio que también está tercerizado, un presupuesto austero de 225 mil millones de pesos, donde la mitad se va en gasto corriente, que bueno, eso es un poco algo que sucede, pero que también nos plantea la necesidad de avanzar en las demandas de los vecinos, que, ¿cuáles son las demandas de los vecinos? Las funciones básicas de un municipio, alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento de espacios públicos, mantenimiento de calle, por lo tanto no fue un presupuesto que plantee grandes obras para la ciudad, sino de alguna manera el compromiso que manifestó el actual intendente de tratar de revertir lo que fue este año, porque este año, la verdad que no lo digo por ser oposición. Una acumulación de quejas en general de todos los vecinos, y es innegable, porque aparte nosotros fuimos con el móvil a todos los lugares donde nos pidieron por alumbrado, bueno, estuvo Martín Cartelone, hicieron informes que fueron muy duros respecto al alumbrado público, de la falta de alumbrado público, y Martín grabó en lugares oscuras. Totalmente oscuras, y estuvimos en Alto Verde, en diferentes sectores de la ciudad, Barrio Roma, Avenida Freire, bueno, hicimos varios especiales. Bueno, sin ir más lejos, el domingo está el Entepola en el Parque del Sur, en el anfiteatro, y ayer pasé por el Parque del Sur, y el anfiteatro del Parque del Sur es una boca de lobo. Perdón, del Parque Garay, del Parque Garay. En el anfiteatro del Parque del Sur mañana tenemos la celebración del aniversario de la ciudad de Santa Fe. Bueno, el Parque Garay sigue siendo como un punto todavía, digamos, a la espera de muchos trabajos que se lleven adelante, ¿no? En ese sentido, la iluminación es esencial y viene pidiéndose desde hace años, en ese sentido. Es tremendo porque el parque y los parques en todas partes del mundo, en ciudades capitales, de todos los lugares del mundo, son un lugar donde está saldada la demanda básica de limpieza, seguridad, iluminación, y acá en la ciudad de Santa Fe eso no pasa. Yo vivo en Barrio Roma, o sea, el Parque Garay es parte de mi entorno, de mi vida. Todos los días. Y paso por el Parque Garay para llegar a mi casa casi todos los días y realmente hoy la situación de iluminación del Parque Garay es una oscuridad total. Por lo tanto, mencioné lo del domingo porque hay un evento cultural donde te preguntan, ¿che, va a haber luz? O sea, estamos haciendo las gestiones para garantizar que haya luz y tampoco tenemos la certeza de que eso suceda. Entonces, en ese sentido, el presupuesto nos pareció muy básico, pero tiene que ver también con la ineficiencia de este 2024, que no se pudo saldar esa demanda, y bueno, y desde nuestro lugar de legislativo, no solo de oposición, sino de legislativo, porque hemos acompañado al Intendente cuando arrancó con todas las emergencias que pidió, le hemos dado todas las herramientas que él necesitó, no acompañamos lo de iluminario en su momento porque nos parecía que había una manera distinta de hacer las cosas y que la tercerización del servicio no iba a garantizar en ese sentido la eficiencia porque así sucede con la recolección de basura que está tercerizado, así sucede con el transporte público, que como te dije hoy en el presupuesto no se mencionó en ningún momento, que fue la gran ausencia en el discurso del Intendente cuando nos hizo la presentación, que son servicios fundamentales de una municipalidad que hoy no tiene la capacidad de controlar el privado que los tiene que concretar. Por lo tanto, en ese momento cuando hablamos sobre iluminación, nos parecía que había una alternativa, tenés la UTN, una facultad que estudia específicamente todos esos temas, pedimos una mesa de trabajo, nos manifestaban que había una mejor manera de hacer la iluminación en la ciudad con costos más bajos, no conseguimos en ese momento que el municipio conceda ese encuentro, bueno, se avanzó, no nos parecía que era el momento, no acompañamos la tercerización de la iluminación, pero sí lo que acompañamos es con la cantidad de proyectos que presentamos pidiendo iluminación en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, que ahora vamos a exigir que lo incluyan en este presupuesto que presentaron, donde parte de ese presupuesto, 41.000 millones de pesos, van a ir a la cuestión de iluminación y también iluminación entra en la parte de seguridad, obviamente lugares más iluminados son más seguros para transitar de la ciudadanía, pero nos pareció que fue no solo un presupuesto austero, que bueno, decirlo por ahí suena bien, todos dicen, es un presupuesto austero, como una carta de, como que es algo positivo, yo creo que es positivo si hay capacidad, eficiencia y control, hubo mucha subejecución presupuestaria este año y no nos pareció que sea un presupuesto importante para la ciudad. Bueno, vos decías un poco esto de destacar el acompañamiento del Consejo, me parece que el mensaje general del Consejo es de acompañamiento, más allá de que son oposición y que por supuesto hay distintas voces y distintas ideas, me parece que no es una oposición meramente opositora, digamos, al contrario, que tienen una mirada de construcción y me parece que se ha mostrado en todas las iniciativas que han tenido en este tiempo que han incluso hasta invitado al vecino a que forme parte de ese Consejo, que es un Consejo plural. Sí, el Consejo, la composición de este Consejo, bueno, le recuerdo a los oyentes, somos 17 concejales para medio millón de habitantes, a veces quedamos ahí... Con la cantidad de demanda y problemas que hay, pero que nos llevamos bien, que tenemos distintas representatividades, o sea, distintas representatividades en materia política o de dónde venimos, pero que ponemos sobre la mesa los problemas que tiene Santa Fe, somos santafesinos, en ese sentido está bueno el laburo que se da en el Consejo. A diferencia por ahí como pasa en el Congreso Nacional o incluso en la Cámara de Diputados, bueno, en el Consejo hablamos, nos ponemos de acuerdo, pensamos los problemas de los vecinos de manera responsable y eso lo decimos los 17 concejales porque sucede, no es una mentira ni algo que se dice para quedar bien. Aparte se nota, me parece. Y hay acompañamiento en los proyectos que tienen que ver con solucionar los problemas de la gente, corta, no hay demasiadas vueltas en ese sentido. Por lo tanto, el Intendente ha tenido herramientas de tener emergencias en el inicio de una gestión que te habilita a saltear trabas burocráticas o cuestiones que tienen que ver con poca eficiencia o poca capacidad de resolver cuando la burocracia se vuelve un poco lenta y ni así conseguimos que se resuelvan un montón de problemáticas que tienen que ver con las demandas de la gente, que son las cuestiones básicas. Y que son importantes. Bueno, ahorita hablamos de que hay un montón de temas, una lista de temas bastante larga y sobre todo el tema de la Estación Belgrano y los terrenos anexos y de todo lo que se viene discutiendo en mesas de diálogo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya se sumaron? ¿Pudieron escuchar a distintas partes? Nosotros presentamos dos proyectos, pensando en dos opciones. La posibilidad de audiencia pública y la posibilidad de foro, también de participación ciudadana, en el acompañamiento de una mesa que también se aprobó, que todavía no fue convocada por parte del municipio, donde los concejales nos sentamos como representantes de los vecinos. Estamos exigiendo que eso se meta ahí quinta, porque no sucede y tiene que pasar. Y nos parece una buena oportunidad para repensar la ciudad de Santa Fe con esta situación, pero si hay un plan y si todos sabemos cuál es ese plan. El master plan, ¿qué es el master plan? Porque hablan de un master plan y a nosotros los concejales no hicieron ninguna presentación. Hablan de un ecoparque, ¿qué entienden por ecoparque? A ver, lo que nosotros queremos es que esos terrenos patrimonio de los santafesinos y santafesinas sean útiles para la demanda que tenemos. Vivienda, obviamente, que quede espacio público de disfrute. ¿Qué va a pasar con la Estación Belgrano y los terrenos aledaños? ¿Va a seguir cediendo un centro de convenciones? ¿Y se va a ir a vivir gente donde también esa situación sería un problema? Bueno, cuestiones que tenemos que debatir. Y yo veo que en el municipio hay una esperanza que te plantea, no, los terrenos los venden Nación. Porque el problema no es la subasta. Si bien una vez pasó acá una subasta con los terrenos de Alén y no tuvimos una buena experiencia, el problema no es la subasta. Pero lo que sí hay es un problema, es que no haya un plan específico o que no haya criterios claros de cuánto salen esos terrenos, de cuánto le queda a la Ciudad de Santa Fe, cuán beneficio... ¿Y por qué crees que todavía está pasando eso? Primero porque el Intendente y el municipio se enteró por el decreto y por el Boletín Oficial Nacional lo que pasaba, al igual que cualquier vecino. Porque yo esa historia de que tenía... no me la creo. Aparecieron los terrenos en el Boletín Oficial de Nación, ahí todo el mundo enloqueció, el Intendente se fue a Buenos Aires y bueno, empezó la discusión. Pero no es que nosotros marcamos la discusión, nos atajamos de una discusión que planteó el Gobierno Nacional. Que como te digo, la inversión privada es necesaria porque genera trabajo, pero también los criterios tienen que ser claros. Y esto es una gran oportunidad para la Ciudad de Santa Fe, pero para eso obviamente hay que rediscutir. Hoy también se está discutiendo el mensaje 28, el ROU, la altura que se tiene que modificar para la edificabilidad, la densidad de los terrenos, la ocupación, los servicios, la gente que vive ahí, imagínate si viene más gente, pueden colapsar. Bueno, todos debates que son súper amplios y que tienen que ver con el futuro de estos terrenos. Y yo veo que en el municipio hay una ilusión de que Nación va a vender los terrenos y después nos va a enviar la plata en obra. Y yo la verdad que del Gobierno Nacional hoy no espero mucho porque no está pasando nada, no hay una sola obra anunciada para la Ciudad de Santa Fe y nos parece que eso tiene que ser una postura un poco más firme de confiar que el Gobierno Nacional nos va a destinar. Y no, yo la verdad que permitíme dudar de que eso suceda. Claro, claro. Aún así, de todas maneras, estas reuniones que se han ido generando en el último tiempo con el Intendente y diferentes vecinales son importantes, ¿no? Como para sumar un poco la pluralidad de voces en cuanto a vecinos, como hablamos, pero ¿crees también que eso sería importante de ahondar mucho más? Obviamente todo suma, pero nosotros desde el Consejo Municipal, desde la parte legislativa y de la representatividad de los vecinos y vecinas, queremos que la mesa se convoque, queremos que haya una audiencia y un debate, porque no es un tema que se agote ahora. Esto es un tema de acá 20 años, chicos. Porque todo lo que tiene que llevarse adelante en ese predio, en esos terrenos, necesitan modificaciones de ordenanza legislativa, estamos trabajando en Mensaje 28, estamos viendo el tema del ROW, del FOD, del FOS, o sea, todas cuestiones técnicas que yo las menciono acá y por ahí parece una locura, pero que tienen que ver con esto, con la altura de lo que se puede edificar, con la densidad, con el tema del frente, con los servicios. Bueno, debates largos que son una buena oportunidad para la ciudad en materia de avanzar, si eso se invierte en vivienda, genera trabajo y el privado está acorde y puede acompañar, pero también pensemos que es una dimensión muy grande, muy, muy grande, los metros cuadrados que ahí se ponen a disposición para los distintos proyectos y también hay que cuidar al privado santafesino, porque no queremos tampoco que eso se abre y que vengan privados de cualquier parte, si también hay gente que puede invertir en la ciudad, que necesita generar trabajo, que necesitamos que generen trabajo. Bueno, son muchas discusiones de un debate que se abre, pero que no se agota en el corto plazo, sino que se viene para largo. Claro, tal cual. Bueno, recién compartíamos otra vez del móvil de Juanchi lo que pasaba en la playa, en la costanera, justamente, con esta apertura nuevamente de edición 2024, temporada 2024-2025. Escuchábamos incluso al secretario de gestión urbana, Guillermo Ferrero, que hablaba un poco de estos espacios recuperados de la ciudad, incluso el propio intendente. ¿Cómo están notando también un poco eso a nivel espacios públicos, espacios verdes? Recién hablabas un poco del Parque Garay, que destacábamos un poco o mostrábamos diciendo esto de la iluminación. Porque somos del barrio, Martín, no lo podemos evitar. Somos las dos del barrio. Somos del barrio y fuimos al sagrado. Acá perdiste, claro. Yo frecuente igualmente, el barrio Roma a veces. Ah, muy bien. Es gente de bien, somos gente de bien. Pero bueno, ¿cómo están notando eso? Porque creo que sí se ha notado un gran cambio en los últimos tiempos en relación un poco a eso, ¿no? O al menos es lo que se percibe y lo que hemos podido notar incluso a través del mensajero, ahí uno conoce, dice, che, bueno, se está trabajando, al menos se notan algunos cambios. ¿Cómo lo notas vos? ¿Cómo lo notan ustedes? Yo creo que los cambios vienen lentos porque la demanda que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos, los microbasurales de asilo abierto, es un tema. Hay mucho microbasural y mucha basura en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. En un momento fue una exigencia que se hizo por parte del Consejo, de distintos concejales, incluso hasta oficialistas, de pedir que haya una atención más cotidiana del mantenimiento del Parque Baray y del Parque del Sur. Ahora el Parque del Sur está siendo intervenido con un montón de propuestas que se hicieron a lo largo y ancho de los distintos concejales, no solo de esta gestión, de gestiones que han pasado. Nosotros tenemos muchas propuestas vinculadas al Parque del Sur, el proyecto sur del brigadier, el muelle en el Parque del Sur, ahora la recuperación de playas también en su momento se habló, que fue algo que se empezó a hacer, que nos hubiese gustado también que el municipio nos convoque una mesa como se había pedido para ver todos los proyectos que hay con respecto al Parque del Sur y al Parque Garay, que tiene que ver con esto. Obviamente que celebramos que avance de la manera que sea, no importa, incluso por más que no nos hayan convocado, celebramos que se esté arreglando el Parque del Sur, de la misma manera que se estén modificando las playas, pero nos parece que Santa Fe es una ciudad que está rodeada en su entorno natural de espejos de agua, de laguna, de ríos, y el santafesino no tiene un vínculo real con el río, más que va a la costanera, toma un mate, saca una foto, bueno, que tiene una lancha, la disfruta, pero no es una... Sí, pero poco, poco, podríamos disfrutarlo mucho más. Mucho más, y tenemos el Instituto de Limnología en la ciudad universitaria que analiza la calidad del agua, que el otro día hicimos un reconocimiento a una investigación que habían hecho por la laguna Setúbal, que tenía que ver con la contaminación de microplásticos, de antibióticos, ahora van a hacer un trabajo también de contaminación con respecto a desechos de hospitales. Bueno, cuestiones que se estudian acá en Santa Fe, que es información súper válida, súper respaldada de manera científica, que nos permitiría a nosotros contarle a los vecinos y vecinas que el agua de la laguna Setúbal no está podrida como uno piensa, y es mentira que no te podés bañar. Hay momentos donde el agua está mejor y el agua está peor. Tal cual. Nos plantearon la necesidad de que el municipio haga un monitoreo constante de la laguna, sobre todo con la playa hermosa que tenemos, el calor que tenemos, la posibilidad de disfrutar las playas y abrir una cultura que informe y que invita al vecino y a la vecina a ir a la playa, a disfrutarla, que los espacios estén cuidadosos. Entonces creo que hay mucho por hacer, no creo que no haya intenciones de que se haga, pero nos parece que hay que llevar adelante una sinergia entre el polo científico santafesino y los investigadores que analizan el estado del agua, el monitoreo que puede llegar a hacer el municipio si hace un laburo con la universidad en materia de monitorear, contarle al vecino el estado del agua, y el santafesino en un vínculo real con el río que aprenda a conocer dónde vive. Con una ciudadanía comprometida también en ese sentido, ¿no? Recién cuando tocabas un poco de los micros basurales, toda la zona de circunvalación muchas veces, hay diferentes sectores donde esto se ve, ¿no creen que también sería importante por ahí trabajar y puntualizar en trabajo de concientización también al respecto? Totalmente. Eso, bueno, es algo que hoy también el intendente manifestó, que coincidimos con el intendente porque coincidimos en algunas cuestiones, después tenemos diferencias. El diagnóstico es real, podemos mirar a otro lado. El vecino, la vecina también tiene un compromiso con su ciudad, la gente tiene que entender que la basura que genera es su problema, muchas veces está este concepto de saco la basura, la deposito en la puerta de mi casa y me olvido, la saco fuera de horario, o hago una poda y tiro las cosas a la calle y que venga, no sé, claro, que venga magoya y que... No, chicos, también hay reglas en la ciudad, las campañas de concientización y de educación son importantes, el vecino tiene que hacer su parte y es un contrato social entre, bueno, el municipio, los concejales que presentamos los proyectos a través de cuando nos llegan las demandas de los vecinos y vecinas y el vecino sobre todo en cumplir y ser respetuoso del prójimo, en un término por ahí, o del vecino y cumplir con las ordenanzas, los horarios, de hacerse cargo de la basura que genera. Si yo voy caminando por la ciudad, me como una alfajora, agarro y lo tiro en cualquier lado, y lo tiro a la Plaza de Purredón, en el Parque Garay o en cualquier parte de la ciudad y bueno, hermano, hacete cargo que vos también sos parte del problema. Eso también es algo que hay que elaborar en la ciudad. Tal cual. Bueno, la última y en realidad muy cortita también porque sé que entiendo que entró al Consejo el mensaje de nocturnidad. ¿Tenés más o menos los lineamientos básicos de lo que sería el mensaje del Ejecutivo? Bueno, el mensaje de nocturnidad entró hoy mientras estábamos analizando la presentación del presupuesto, así que a grandes rasgos lo que pudimos ver es que se va a ampliar la temporada de verano, la época estival del 1 de septiembre al 30 de abril, eso amplía los horarios que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento en hora de verano, media hora lo va a ampliar, como así también la posibilidad de pensar el aumento de aforos, la posibilidad también de asociaciones civiles de clubes con el formato de asociación civil de hacer eventos, hay algunas modificaciones que están buenas que obviamente las acompañamos, nos parece que el mensaje llega tarde porque la comisión de seguimiento, en su momento cuando se trató la ordenanza de nocturnidad, hubo un consenso por parte de la oposición con el Ejecutivo de turno de decir, bueno, sí, está bien, hay que ordenar la ciudad en materia de nocturnidad, que nosotros planteamos, el nombre de nocturnidad es chiquito, hay que pensar en el ocio y en el entretenimiento no la nocturnidad, pero bueno, quedó así, la comisión de seguimiento iba a ver la adaptabilidad de los horarios, todas esas situaciones, se demoró, ahora recién entró el mensaje, tendría que haber entrado en agosto, entonces ahora empieza el debate de si nos parece bien o nos parece mal, pero bueno, la temporada ya está encima. Sí, 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 ¿y cuántas sesiones quedan? Y quedan unas cinco sesiones, pero yo creo que va a haber, en diciembre vamos a sesionar como hasta el 20, capaz que entre Navidad y Año Nuevo tenemos sesión también, no te digo el número exacto porque me tengo que poner a contar, pero quedan un par, quedan un par. Perfecto, son temas importantes. Son temas importantes, pero no se van a agotar, lo de la Estación Belgrano, olvidate, el mensaje 28 y para mí no sé si llega antes de fin de año, yo creo que no llega. Bueno, nosotros en contacto permanente, por supuesto, todo lo que quieran comunicar y lo que es la realidad de los cuerpos deliberativos, del consejo, de legislatura, tenemos una cobertura especial que le da Lucas Payeta y el contacto permanente con los concejales que nos permiten esto, hablar exhaustivamente de los espacios de Santa Fe. Jorita, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Jorita Mudalel con nosotros, es concejala de Santa Fe, hablando de un montón de cosas realmente importantes que se vienen discutiendo y el ingreso al presupuesto 2025 a la mañana de hoy. Cada tarde en... Gracias.